Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a mostrar cómo utilizar calculadora en Android. Vamos con el video. Casi se me cae el teléfono. Ahora vamos a deslizar todo a la izquierda hasta encontrar calculadora. Desliz, 0i3, SmartThing, Skype, Samsung, Samsung Pie, Samsung, Reloj, Play Store, PL Rem, Notas, Movizen, Mensaje, Maps, Instagram, Word, Galería, Dropbox, Contactos, Chrome, Cámara, Calendario, Calculadora. Acá damos doble toque a calculadora. Calculadora, campo de entrada de calculadora, cuadro de edición. Y acá lo que vamos a hacer es recorrer nuestra pantalla con el dedo como si estuviéramos buscando una letra o algo. Como hacemos siempre cada vez que nos metemos a un cuadro de edición. Es muy fácil usar la calculadora. Vamos a recorrer con el dedo de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a recorrer con el dedo índice que es con el que más se maneja el teléfono, ¿verdad? Lo digo así porque nunca he oído que otras personas manejen con los otros dedos el teléfono. Yo manejo el dedo, digo, manejo el teléfono con el dedo índice. Con el dedo índice deslizo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para poder buscar lo que quiero, ¿verdad? Y cuando voy a escribir lo mismo, me meto a un cuadro de edición y recorro con el dedo índice mi pantalla hasta encontrar la letra deseada. Y una vez que mi lector me diga la letra deseada, levanto mi dedo y la letra ya queda escrita. Eso también depende del teclado que se utilice. Yo en este caso utilizo BOARC, que es el teclado de Google. En el teclado Samsung se da doble toque a cada letra cada vez que queremos escribir, ¿verdad? Recorremos nuestro dedo, recorremos nuestro teléfono en la pantalla y cuando encontramos la letra deseada, cuando el lector nos diga el nombre, damos doble toque y la letra queda escrita. Lo mismo con la barra espaciadora. Ahora recorremos la pantalla, encontramos la barra espaciadora, damos doble toque y ya la letra se separa, las palabras se separan. Lo mismo vamos a hacer ahora con la calculadora. Ya nos metimos dentro. Ahora vamos a recorrer buscando los números. Damos doble toque a cuatro y vamos a buscar el más. Eso sí, vamos a sumar. Doble toque. Buscamos otra vez el cuatro. Y buscamos recorriendo la pantalla el botón igual. Igual ocho. ¿Ven? Así nomás se utiliza. Ahora vamos a hacer una resta. Uno. Botón. Doble toque. Uno. Ocho eliminado. Doble toque a uno. Vamos a buscar el menos. Tres. Botón. Más. Igual. Botón. Más. Botón. Menos. Botón. Menos. Doble toque a menos. Uno. Botón. Uno. Y buscamos otra vez el igual que está bien abajo en la pantalla. Eso ya me lo sé de memoria, por eso toco directamente. Igual. Botón. Igual. Cero. Muy bien. Ya hicimos una resta, una suma y ahora vamos a hacer una división. Vamos a dividir. Cuatro. Botón. Siete. Borrar. Botón. Siete. Botón. Cuatro. Botón. Uno. Botón. Uno. Cero eliminado. Uno. Cero. Botón. Cero. Diez. Menos. Botón. Multiplicación. División. División. Cuatro. Botón. Siete. Cuatro. Botón. Uno. Botón. Dos. Botón. Dos. Diez dividido dos. Vamos a buscar el igual. 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 Cinco. Bien. Así nomás se utiliza. Y se recorre en la pantalla buscando los símbolos que queremos utilizar. Este tiene signo más, signo menos, signo de multiplicar, signo igual, signo más y menos. Más barra oblicua menos. Botón. Que está bien abajo. En la esquinita a la izquierda de la pantalla. Bueno chicos. Ajustes rápidos. Pantalla de notificaciones. 12 y 39. Jue. 8 de abril. Buscar en el teléfono. Búsqueda por bot. Abrir ajustes. Bot. Más opciones. Botón. Llamadas. Wi-Fi no botón. Llamadas. Wi-Fi. Vodafonea 600. Vodafonea 600. Sonido. Sí. Botón. Sonido. Etiqueta de botón. Bluetooth. No botón. Bluetooth. Etiqueta de botón. Pulsar dos veces. Vertical. Sí. Botón. Vertical. Linterna. No botón. Linterna. Etiqueta. Modo avión. No botón. Modo avión. Ahorro energía. No botón. Un saludo a David Alegría. Ahorro energía. Etiqueta de botón. Pulsar dos veces para ver los ajustes. Datos móviles. Botón. Datos móviles. Etiqueta de botón. Pulsar dos veces. Filtro de luz azul. No botón. Y a todos. Filtro de luz azul. Etiqueta de botón. Pulsar. Conexión compartida. Conexión compartida. Ubicación. Ubicación. Página. 52. 2 por 100. Pritnes. Smart thing. Botón. Movicen. 12 y 34. Grabación en curso.